Para que siga la pista Le la mando a los trabajadores que vamos Vamos dice Sube Dame tu calor, dame tu cariñito Dame despacito el fuego de tu amor Dame tu calor, dame tu cariñito Dame despacito el fuego de tu amor Yo juego con tu pelo, yo juego con tu boca Pero si te beso te vuelves loca Te lo vuelves loca, te lo vuelves loca Pero si te beso te vuelves loca Dame, dame tu calor, dame, dame tu cariño Dame el fuego de tu amor Dame tu cuerpo sin temor Dame, dame tu calor, dame, dame tu cariño Dame el fuego de tu amor Dame tu cuerpo sin temor Para que se mueva la gente para nacer Para que se mueva la gente para nacer ¡Ahorita sea un amor! ¡Opa! ¡Sí! ¡Sí! Dame tu calor, dame tu cariño Dame despacito el fuego de tu amor Dame tu calor, dame tu cariño Dame tu calor, dame tu cariño Dame despacito el fuego de tu amor Yo juego con tu pelo, yo juego con tu boca Pero si te beso te vuelves loca Dame, dame tu cariño Dame el fuego de tu amor Dame tu cuerpo sin temor Dame, dame tu calor, dame, dame tu cariño De tu amor, de tu cuerpo, si te voy ¡Sí! ¡Cómo duermes para ti, ¿eh? ¡Ajá! ¡Otra bandita! Dame tu pelota, dame tu carita Dame despacito, escribo de tu amor Dame tu mano, dame tu carita Dame despacito, escribo de tu amor Te pido con tu pelo, yo te pido con tu boca Pero sin que beso te vuelves loca Yo te pido con tu pelo, yo te pido con tu boca Pero sin que beso te vuelves loca Dame, dame tu amor Dame, dame tu carita Dame el fuego de tu amor Dame tu cuerpo, si te voy Dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu cariño Dame el fuego de tu amor Dame tu cuerpo, si te voy ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Vamos a dar la gente por aquí! ¡Así se va!